Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presentación que hemos titulado Soho Router Source and Shields. Estamos muy contentos de estar aquí en CyberCamp y sobre todo gracias a la organización por haber seleccionado nuestra ponencia. En primer lugar nos gustaría presentarnos. Mi nombre es Iván Sanz y mis compañeros son José Antonio y Álvaro. Y bueno, por contaros un poquito, nosotros somos un grupo de amigos que comenzamos a investigar acerca de los routers Soho. Detectamos varias vulnerabilidades en algunos de los routers más populares en España. Y bueno, esta ponencia es un poco un resumen y ciertos consejos de toda la experiencia que hemos obtenido. En primer lugar, comentaros un poco cómo la hemos orientado. Está dividida en tres partes. La primera es Swords, en la que queremos hablar de los diferentes ataques y las vulnerabilidades que hemos encontrado, cómo se pueden explotar, etc. Luego la segunda parte es la de Shields, en la que vamos a hablar de qué puede hacer un usuario para defenderse justo de los ataques que hemos hablado. Es decir, qué posibles mitigaciones hay acerca de las vulnerabilidades, etc. Y por último, una tercera parte que se llama Keys, en la que hemos querido coger ciertos consejos, un poco resumen y dar un poco las claves sobre todo lo que afecta a estos dispositivos. Bien, primero os voy a exponer tres pequeños ejemplos de ataques reales en routers Soho. Este primero afectó exactamente en Brasil. Es un ataque muy simple que se basa en un script que es el que vemos en la fotografía superior. Lo que hace exactamente es explotar una vulnerabilidad de cross-site request forgery y cambiar, reemplazar los DNS originales que trae el router por unos maliciosos. Para ello, tiene un diccionario, que sería la, no sé qué tal se verá la segunda imagen de abajo, en la que lo que utiliza es las credenciales por defecto de los routers más populares, seguidos por la configuración que acompañaría el enlace, para modificar estos parámetros. Este segundo ataque es muy parecido. La diferencia principalmente se basa en que, bueno, es un ataque que también se ha hecho en Brasil, por cierto, que es lo que quería comentar, y afecta sobre todo a una de las ISP más populares brasileñas. En este caso, es un ataque muy similar. Lo que hace es cambiar los DNS originales por unos maliciosos con objetivos de elaborar un phishing. Y lo más gracioso es que, en vez de, o sea, si por un casual las contraseñas no son las por defecto, el propio ataque, el propio script, pide al usuario que introduzca las contraseñas. Que viene a ser un poco, una de las problemáticas que hay es el nivel tecnológico que tienen muchos de los usuarios de estos dispositivos. Este tercero es un gusano que se llama Mousse. Este afecta principalmente a dispositivos Linux. Lo que hace es infectar la máquina y crear varios procesos que buscan esparcirse e infectar nuevos elementos de red. Una vez se ha completado la infección, hace un ataque de man in the middle y detecta todas, captura todas las posibles credenciales, cookies, etc. Estas son enviadas al administrador del malware y también puede conectarse a través de un proxy de internet a redes sociales, por ejemplo, para dar a me gusta a ciertos vídeos, de manera que reporte un beneficio económico al autor del malware. Bien, también, ya entrando un poco más en materia de routers, hemos encontrado ciertos problemas que son muy típicos, es decir, que afectan a casi todos los dispositivos. El primero es que tienen muchos servicios, muchos servicios que en la mayoría de los casos son totalmente inútiles para un usuario porque no se suelen utilizar o similar y además son bastante inseguros. Esto al final lo que hace, el tener tantos servicios, crea que la superficie de exposición a ataques sea mayor, ya que tienes más vectores de lo habitual donde puedes, digamos, intentar vulnerar el dispositivo. Algunos servicios son, por ejemplo, los que vemos aquí. Pues está Telnet, FTP, Quonky, que es un servicio que busca compartir en línea un USB con la red, con los diferentes ordenadores y demás. NetUSB es muy similar, solo que se suele instalar en router high-end o OpenEP, que es bastante inseguro ya por defecto. Seguramente muchos estaréis pensando que hay una manera más o menos sencilla de paliar algunos de esta problemática, por lo menos lo que respecta a servicios inseguros, que viene a ser simplemente coger algunos de estos servicios y cambiarlos, reemplazarlos por su equivalente más seguro. Por ejemplo, cambiar Telnet por SSH o FTP por SFTP. Si continuamos, el segundo problema típico que nos encontramos son las contraseñas por defecto. Esto seguro que todos lo conocéis. En este diagrama de aquí podéis ver algunas de las contraseñas de los routers que nosotros hemos analizado. Vemos que, bueno, predomina 1.2.3.4 o 1.2.3.4, también admin-admin, es decir, son contraseñas muy, muy simples y que no se generan de manera aleatoria. Al final uno puede simplemente ir a Google y buscar un modelo específico de router y encontrar la contraseña por defecto. El problema de esto no es solo que las contraseñas sean fáciles, es que esto se une a que los propios usuarios o la mayoría de los usuarios que no tienen grandes conocimientos tecnológicos no suelen cambiar estas contraseñas. Por tanto, al final hace que sea muchísimo más sencillo elaborar ataques sabiendo las credenciales que va a tener el propio router. Pero bueno, si pensabais que esto es malo, aún es peor, porque no solo tenemos una cuenta. Generalmente nos encontramos múltiples cuentas de usuarios. Estas cuentas suelen venir escondidas, las utilizan muchas veces las ISP para dar soportes, pero al final pasa lo mismo, que alguien las encuentra, las publica en Internet, podemos buscarlas en Google y saber las credenciales de estas cuentas. Aquí podéis ver algunos ejemplos, por ejemplo, 1.2.3.4, ADSL, NowBody, hay un poco de todo. Al final pasa exactamente lo mismo, el usuario no las va a cambiar y ya en este caso es que muchas veces están escondidas, por tanto, ni siquiera va a saber que están allí o directamente no se van a poder cambiar. Esto al final hace, lo que nosotros decimos es que la usabilidad de los routers SOHO y su facilidad de administrar la seguridad está bastante lejos de un nivel óptimo. Bien, vamos a empezar a hablar de la primera parte que os comentaba, la de SWORTS. Vamos a exponer diferentes vulnerabilidades y ataques que afectan a estos dispositivos. En primer lugar, quiero hablar del Bypass Authentication. Este es un ataque que se basa principalmente en que un atacante puede llevar a cabo acciones o ciertos cambios en el router sin necesitar ningún proceso de autenticación. Este ataque se puede realizar localmente, pero también remotamente. Principalmente afecta a la interfaz web del router, en el que esto se debe sobre todo a que se asignan mal los permisos de la aplicación web, pero también a otros servicios, como puede ser SMB, que veremos más adelante, o Twonky, que es el que os comentaba previamente. Esto normalmente se debe a que estos servicios no están bien configurados. Bueno, para empezar, os quiero enseñar un vídeo en el que vamos a ver lo fácil que es detectar este tipo de vulnerabilidades en la interfaz web y explotarlo para llevar a cabo ciertos ataques, como por ejemplo denegaciones de servicios. Vale, lo que tenemos aquí es un equipo con un navegador que está conectado directamente a un router Soho. Vale, tenemos la pantalla de login en la que vamos a meter las credenciales y viene a ser un router normal, como el que tiene cada uno en su casa. Si accedemos, vemos que está la típica configuración. Quiero que os fijáis especialmente en esto, que ahora mismo la seguridad es abierta y el nombre de la red es DSR. Vale, esto veremos más adelante por qué os lo estoy diciendo. Bien, por otro lado, vamos a abrir una terminal donde vamos a hacer un ping a la IP del router, simplemente para ver que efectivamente está vivo, está funcionando. Y a continuación lo que haremos será en un botón que tenemos a la izquierda, de color rojo, que pone reiniciar. Vale, este es el botón en que en teoría tú puedes darle y reiniciar el looper. Siempre obviamente tienes que estar logueado antes. Vale, para ello vamos a abrir Burp Suite y vamos a ponerlo en modo de intercepción. Si pulsamos el botón, pues podemos ver exactamente qué es lo que se ha capturado. En este caso vemos que es una petición HTTP, una petición GET que accede al recurso rebootinfo.cgi. Vale, esto es exactamente lo que estamos mandando cuando reiniciamos el router. Lo que vamos a hacer es copiarla y hacer un drop al paquete, ya que todavía no queremos reiniciarlo, queremos hacerlo cuando no estemos logueados. Bien, a continuación borramos la cache, quitamos cualquier sesión que haya abierta, simplemente para no estar logueados en el router. Y bueno, aquí abajo a la derecha podéis ver el router funcionando, se ven ahí las luces como brillan. Bien, deshabilitamos Burp Suite para no volver a capturar paquetes y vamos a pegar la captura que hemos hecho. En este caso, como se puede ver, pues aparece la pantalla de login porque no hemos introducido nada. Si pegamos la petición, lo que vamos a ver es que de primeras la pantalla va a cambiar, como veremos en un momento. Vale, vemos ahí que está diciendo que el router está reiniciando. Bueno, simplemente hemos podido reiniciar el router simplemente estando en la misma red. Vemos que las luces se han apagado y el ataque se ha llevado a cabo. Este ataque es muy simple, simplemente con un script, por ejemplo, que spameé todo el rato mandando este tipo de peticiones, podríamos dejar sin servicio cualquier tipo de router que tenga esta vulnerabilidad. Bien, a continuación, muchos estaréis pensando, joder, ¿y qué pasa si yo cojo y cambio esta petición que has hecho por una diferente, una que a lo mejor no está en un botón? ¿Qué pasaría si probásemos? Bueno, esto muchas veces también funciona. En este caso, por ejemplo, vamos a probar con RestoreInfo, que viene a ser simplemente reiniciar el router a sus valores de fábrica. Simplemente poniendo RestoreInfo.cgi se puede llevar exactamente a cabo de la misma forma el ataque. Aquí lo he cortado, simplemente se habría reiniciado para que no tengáis que ver todo el ataque. Una vez que entrásemos, veríamos exactamente esto. Al bajar y ver la configuración, donde os comentaba previamente, veremos que la seguridad ha cambiado VPA, el SSID ahora es Vodafone, es decir, podemos mandar el router a sus valores de fábrica. Esto nos permite también utilizar las credenciales por defecto, que como hemos dicho son públicas y son bastante simples. Bueno, el segundo os quiero enseñar otro vídeo. En este caso afecta al servicio Twonky, como os decía, es un servicio que lo que ofrece al usuario es poder conectar un USB al router y que cualquier usuario pueda modificarlo, pueda subir imágenes, pueda descargarlas, pero el problema es que no es del todo seguro. Para hacer el bypass a este servicio únicamente es necesario poner la IP del router seguido del puerto, que en este caso es el 9000, y directamente accederemos al servicio. En este caso, pues bueno, es una típica familia española, la que hemos hackeado, bueno, podemos ver un poco el proceso, estos son, parecen los documentos del padre aquí, bueno, muy interesante. Si seguimos mirando, pues parece que también tenemos la carpeta del hijo, también, pues sube sus cosillas. Esto es un poco el peligro que tiene este tipo de dispositivos vulnerables. También se pueden subir vídeos, como simplemente es exactamente igual, buscaríamos dentro del contenido y encontraríamos cualquier archivo que pudiera haber. Bien, y por último, también es factible subir nuestros propios archivos, lo que también puede representar un gran peligro. En este caso, pues bueno, vamos a ir a upload, vamos a coger una de nuestras propias imágenes y las vamos a subir al propio servicio. Como vemos, es bastante simple llevar a cabo este tipo de ataques. Y bueno, vamos a seguir entrando en materia, en ataques. Y os voy a hablar de una habilidad de Crosshair Request Forgery, en la que un atacante puede modificar cualquier parámetro de configuración del router simplemente enviando un enlace malicioso a la víctima. Hay diferentes aproximaciones a este ataque, porque como ya digo, podemos modificar cualquier parámetro, entonces podríamos modificarle la contraseña del router, habilitar algún servicio, en fin, de todo un poco. Pero lo que buscamos realmente es, digamos, el vector más importante es el DNS hijacking. El DNS hijacking, que consiste en modificar el servidor DNS legítimo por un servidor DNS malicioso que controla el atacante. De tal manera que todas las peticiones DNS, todas las DNS queries, van a ir al servidor del atacante y, por tanto, la confidencialidad de la víctima queda completamente en entredicho. Además, se le puede redireccionar a sitios maliciosos y, por tanto, podríamos montar una botnet para hacer ataques de innovación de servicio o un poquito lo que queramos. Este tipo de ataques requieren incrustar las credenciales por defecto del router, porque si no, no funcionan. Entonces, este ataque es completamente factible si esas credenciales nunca han sido cambiadas, que es el escenario común, por así decirlo. Y, bueno, por aquí podéis ver el esquema común. Veis, bueno, el laser va un poco mal, pero bueno, veis las credenciales, que es lo que estamos incrustando, seguido por el IP del router, seguido por el path al recurso que estamos intentando vulnerar y los parámetros del crosshair workers forgery que estamos inyectando, ¿vale? Lo vais a ver ahora con un ejemplito. Este es el ejemplito del DNS hijacking. Como veis, pues cambiamos los DNS por los que queremos. Hay que tener muy en cuenta que la mayoría de navegadores modernos, cuando incrustamos credenciales, nos van a sacar un pop-up, un mensaje de advertencia, como el que veis aquí. Estás a punto de loguearte a la IP del router con este usuario. Que bueno, que lo más probable es que una persona normal le dé a OK y pase olímpicamente de todo. Pero lo más importante es que el navegador más utilizado, que es Google Chrome, no muestra estas advertencias. Por tanto, el ataque queda completamente invisible a los ojos del usuario. Y bueno, algunos os habréis dado cuenta que el enlace es un poco sospechoso, ¿no? Yo este pedazo de tocho no lo voy a clicar, la verdad. Bueno, aquí es donde los servicios de acortamiento de URLs, como Bindy o TinyWarell, que están muy utilizados en redes sociales, nos vienen muy pero que muy bien. Porque como veis, nos ofuscan este pedazo de URL a esta tan pequeñita. Además, como ya digo, como se utilizan tanto, la gente no va a sospechar. Por lo tanto, podemos colar el ataque muy fácilmente. También podremos realizarlo creando una página web como esta, que simplemente postea estos parámetros. Muy sencillito. También hemos descubierto buenas habilidades de Crossite Scripting, que todo el mundo sabe que es inyectar scripts maliciosos en la web de configuración del router. Lo podemos hacer localmente o remotamente. En este caso, es completamente análogo, como podéis ver, a Crossite Requests for Area, porque tenemos que incrustar las credenciales por defecto. ¿Cuáles son los objetivos de este ataque? El primero de ellos es hacer un session hijacking, es decir, robarle la cookie de sesión al usuario administrador para hacerle una suplantación y hacer cambios en la configuración. Pero esto no es factible en muchos routers, porque no implementan una autenticación basada en cookies. Entonces, en algunos modelos se puede hacer, en otros no. Pero también tenemos lo que vais a ver después en una demo en directo, que es la infección del navegador, en el que podemos inyectar un payload malicioso y comprometer ya no solo la seguridad del router, sino la del ordenador. Y aquí veis el típico XSS popeando el mensaje de XSS. BIF, no sé si lo conoceréis, es una herramienta muy buena. Nos permite paliar algunos de los problemas de este ataque. Porque buena parte de los input fields, de los parámetros de entrada, o sea, de los formularios de entrada, tienen una limitación por caracteres. Entonces, esto nos permite enlazar a scripts mucho más complejos que estén hospedados en la máquina del atacante. Como veis aquí, es un IP y domain al que estamos redireccionando. Entonces, podemos hacer virgarías con esto. También hemos encontrado vulnerabilidades un authenticated cross-site scripting, que básicamente es lo mismo, pero lo hacemos localmente y sin necesidad de ningún proceso de autenticación, sin necesidad de incrustar nada. Esto se realiza enviando una trama de hcprequest que contenga el parámetro malicioso, el script malicioso, en el parámetro hostname. Entonces, cuando enviamos esta trama, que la veis aquí en este gráfico, el router nos contesta que ok, nos contesta que acknowledge, y luego va a meter este script malicioso en la página web de configuración, de una manera permanente. Este tipo de ataques lo podemos hacer de varias maneras. Podemos utilizar un script custom, por así decirlo, un script que hemos hecho nosotros que nos permita inyectar este parámetro, pero también podemos utilizar herramientas de manipulación de paquetes, como Scapi, o incluso simplemente con cambiar el nombre de la máquina, la próxima vez que envía la trama de hcprequest ya podemos modificarlo. Aquí veis la típica trama de... O sea, las típicas screens de Wireshark, de hcprequest, con el hostname y el acknowledge. Y debajo veis la tabla de clientes conectados, donde incrustaría el script malicioso. Hay veces que esto no es tan sencillo, se complica un poco, porque como veis aquí, ya la inyección se está haciendo un poquito más exótica, más complicada. Entonces, para poder conseguir este tipo de cosas, tenemos que estudiar el código fuente de la página web. Es trivial, pero nos puede llevar algún tiempo, ¿vale? Porque si no estudiamos el código fuente, lo que podemos conseguir es que destruyamos, que no funcione bien la página web y entonces no pope el XSS. Pero como veis, con paciencia, todo se consigue. También vulnerabilidades de escalación de privilegios, con las que un usuario sin privilegios de administrador puede escalar a superusuario y realizar cualquier cambio en la modificación. Y es un ejemplo perfecto de por qué tener múltiples cuentas de usuarios es una práctica de seguridad terrible. Y lo vais a ver en esta video demo. Vamos a vulnerar un router de telefónica, un observa telecoma W4062 y lo que vamos a hacer es conectarnos a su FTP, ¿vale? Utilizando las credenciales de un usuario que no tiene privilegios, del user user. Este usuario, como ya os digo, como os comentó Ivan antes, es un usuario que no está muy escondido, pero que nadie va a cambiar sus credenciales, ¿vale? Siempre si cambia las credenciales las cambia el administrador, nunca este usuario. Entonces, debido a que el servidor está mal configurado, no está bien hecha la jaula, nos podemos bajar archivos críticos. Aquí veis el config.xml, que contiene un listado de todos los parámetros de configuración del router, incluidas las credenciales cambiadas en texto plano, y también os podemos bajar el etc.password, por ejemplo. Y lo vais a ver ahora mismito. Como veis, estamos abriendo los ficheros que nos acabamos de descargar. Tenemos el password. Y lo que es peor, vamos a conseguir las cuentas de todos los usuarios en texto plano. Como veis, usuario 1.3.4 y contraseña router security strong. Gran mentira, pero bueno. Haciendo esto, cualquier usuario puede escalar y realizar modificaciones en la configuración del router. También hemos encontrado backdoors, que todo el mundo conoce lo que son. Son cuentas de usuario ocultas, que están completamente invisibles a los usuarios. Y que si un hacker tuviera, bueno, un hacker, un ciberdelincuente, perdón, tuviera acceso a ellas, pues podría hacer cualquier cosa en el router. Y hemos encontrado backdoors de este tipo. Admin, cuatro dígitos, que coinciden con los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC del dispositivo, seguidos por la palabra aeropon. También hemos encontrado vulnerabilidades de information disclosure, que nos permiten obtener información crítica del router sin necesidad de un proceso de autenticación. Por ejemplo, la contraseña del wifi, un listado de clientes conectados, etc. Esta screen es muy graciosa, porque esto es un router, es un router que está fludeando la red interna con peticiones, no sé si lo veis, a un recurso que es un JSON TXT. O sea, es el propio router que está fludeando la subred con esto. Y si comprobamos estos archivos, como veis, no tienen ningún tipo de protección, entonces podemos obtener, pues, aquí los valores de la configuración de internet. O sea, como veis, una seguridad muy buena. Como ya os he dicho, listado de clientes conectados, incluso el router es buena persona con nosotros y nos da pistas sobre la contraseña, nos dice, is default, true. Pero bueno, este es mi favorito, porque nos da, yo que sé, nos da el SSD, nos da el passphrase, o sea, la contraseña del wifi, nos da el pin VPS para podernos conectar aunque cambie la contraseña del wifi. Pero lo más divertido de todo es el nombre, que es hiddeninfo.html, ¿vale? Muy escondido. Bueno, también comentaron las vulnerabilidades relativas al protocolo Universal Plus and Play, que está habilitado por defecto en la mayoría de dispositivos. Es un protocolo que fue diseñado con la idea de permitir a ciertas aplicaciones, como nuestro cliente de Torre en favorito, realizar cambios en la modificación del router, cambios en la red, ¿vale? Por ejemplo, abrir puertos u otras cosas para mejorar su estabilidad o su rendimiento mismamente. Es algo que utilizan mucho las videoconsolas para el online. El problema de este protocolo es que es muy, muy inseguro, ¿vale? Primero, porque carece de un proceso de autenticación, como vais a ver después. Entonces, no solo cualquier aplicación, sino cualquier usuario con fines maliciosos, por supuesto, podría realizar estos cambios. Y además, está implementado de una manera, pues, que da un poco de penita, la verdad. Objetivos, abrir puertos críticos a host remotos, hacer una denominación de servicio persistente, y en fin, un poco lo que queráis. Podemos explotar esto localmente utilizando una herramienta como Miranda, ¿vale? Que es de Craig Jenner, muy recomendada. Y aquí veis que estaríamos haciendo la acción Add for Mapping, que como su propio nombre indica, estamos abriendo un puerto. Si os fijáis, en el tercer parámetro, estamos abriendo un puerto para un host remoto, ¿vale? Veis aquí. Y esto no está soportado por la RFC del protocolo. Es decir, el problema es que el parámetro en sí no está correctamente comprobado, no está sanitizado. Y, por tanto, podemos abrir esto. Pero también, como veis aquí, podemos hacer inyecciones de comandos saciadas, entre otras cosas. Podemos explotarlo remotamente, por supuesto. Hay diversas maneras. Solamente os vamos a explicar una, que es utilizando un fichero flash malicioso que hosteamos en un servidor web. Entonces, cada vez que una víctima se conecta a nuestro servidor web, nosotros le vamos a servir con este fichero flash. Y, como ya sabéis, que las aplicaciones pueden ejecutar cambio sub-NP, acciones sub-NP, perdón, pues esta, en este caso, va a hacer una form mapping. Y nos va a abrir un puerto. Y diréis, ¿para qué es útil esto? Bueno, pues esto es extremadamente útil porque nos va a permitir explotar vulnerabilidades locales en entornos remotos. Porque vamos a abrir puertos críticos hacia el exterior, hacia hoste, que no están en nuestra LAN. O sea, que nos puede venir muy bien para ese tipo de cosas. Bueno, una vez que hemos hablado de las vulnerabilidades de estos dispositivos, yo voy a comentar un poco la posición del atacante a la hora de explotarla. Podemos dividir básicamente dos vectores de ataques. El primero es cuando el atacante consigue conectarse directamente a la red donde se encuentra el router. Esto será algo común en el wifi de un hotel, un Starbucks o un wifi hotspot. El otro vector de ataque será cuando el atacante sea capaz de encontrar el router vulnerable a través de internet y pueda explotarlo. El atacante podría utilizar, por ejemplo, herramientas de búsqueda como Shodan para poder encontrar dichos dispositivos. Por supuesto, existen una serie de vulnerabilidades que habréis visto como el XSS, el CSRF y lo que hemos visto ahora mismo de UPnP que precisan de un poquito más de picardía por parte del atacante para poder explotarla. En este caso, estoy hablando un poco de la ingeniería social. Básicamente, el atacante diferenciará dos tipos de objetivos. Intentar acumular el mayor número de clics posible o, por ejemplo, intentar centrar el ataque en una víctima determinada en la cual recopile información. En el primer caso, por ejemplo, el atacante podría utilizar una red social como Twitter y crear un tweet malicioso o un tweet bastante atractivo con una URL para que la gente clique con una temática como, por ejemplo, lo que está ahora tan de moda del tema de las fotos filtradas de famosas desnudas y tal. Evidentemente, si en ese tweet pusiésemos el nombre de Carmen de Mairena pues, evidentemente, no tendríamos ni un clic en nuestra URL. Pero bueno, somos atacantes inteligentes, sabemos que están ahí fuera, pueden hacernos cosas malas y, bueno, deciden poner, por ejemplo, la imagen de esta cosplayer tan famosa. Entonces, estáis de enhorabuena porque seguramente tendréis una bonnet de un millón de usuarios como mínimo. Evidentemente, podríamos reforzar la potencia de la credibilidad de este Twitter comprando follower o retweet, etc. Ya conocemos estas técnicas. El otro tipo de visión del atacante sería fijarse en una persona, recopilar su información, su email, intentar crear un vector de ataque suficientemente fuerte como para cazarla. Yo, a continuación, hablando del tema del CSRF y este tipo de ataque de ingeniería social, voy a intentar realizar una demo que normalmente se realiza de manera remota, pero en este caso lo voy a hacer local, ya que el router vulnerable al cross-site rocket forgery no lo tenemos conectado a internet. Para poder representar este vector de ataque de manera suficientemente creíble, hemos creado dos máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Una que representa un DNS legítimo, por ejemplo los de Google, por poner un DNS que solemos tener, y una página web también legítima. Esta máquina virtual tiene una IP 192.168.1.7 que resuelve los nombres de dominios a su misma IP y carga la página web, que es la normal, la coherente. Tenemos otra máquina virtual, ¿de acuerdo? Que es la que representa el DNS malicioso y el servidor web malicioso que estaría en internet y que el atacante querría cambiar el DNS de nuestro ordenador a la IP de esta máquina maliciosa para que así se resolviesen de manera mala, por así decirlo, los nombres de dominios y apuntarse a otras páginas web maliciosas. Vemos aquí que, en principio, nosotros hemos configurado el DHCP de nuestro router para que nos aporte la IP que corresponda al servidor web, al servidor DNS legítimo, ¿de acuerdo? Si yo soy una víctima que no ha sufrido ningún tipo de ataque, en principio tengo esta IP y me voy y cargo en el browser, por ejemplo, la página de la Cybercam, ¿vale? Vemos que no hay ningún tipo de problema y que la página de la Cybercam pues carga sin ningún tipo de alteración. Pero, ¿qué sucede si el atacante conoce, como he comentado antes, nuestro email y decide crear un email totalmente orientado a nosotros, que, por ejemplo, estamos buscando trabajo y nos insta a pulsar esta URL maliciosa, que, como veis, consiste en una URL que inicia un cambio de DNS en el router, o sea, un cross-site request4g. La víctima pulsaría y, entonces, lo que sucede ahora es que se cambian automáticamente las DNS del DHCP de nuestro router y todas las personas que se conecten a dicha red local tendrán falseada su DNS. Yo, para que se cambien mis DNS, tengo que reconectarme, como veis, para que se me refresquen los DNS de mi ordenador. Me reconecto y también voy de paso, mientras se refresca el DNS, voy a limpiar el historial para que no me cargue la misma página que antes. Funcione bien. Y, bueno, entonces, voy a enseñaros que, en efecto, los DNS de nuestro ordenador pues han cambiado y ahora apuntan a la IP 192.168.1.6. ¿Qué pasa si ahora voy, de acuerdo, y me conecto al mismo dominio al que estaba conectado antes? Es decir, a la web de la Cybercam vais a ver que los resultados de este ataque son completamente desastrosos. La verdad es que no caiga nunca en este tipo de ataques porque os pueden pasar cosas bastante desagradables como esta de aquí. Este ataque es bastante grave, ya que, con el fallo de una sola persona en la red local, afecta a todos los demás usuarios que se conectan a la misma. Entonces, pues, es más de un problema porque si nosotros tenemos un buen conocimiento de seguridad pero, por ejemplo, nuestro hijo no lo tiene y él pulsa en un enlace malicioso, pues, todos los dispositivos que dependan de esos DNS para funcionar, pues, no van a funcionar correctamente. A continuación, estoy cargando una máquina virtual nueva porque voy a realizar una demo un poco distinta. Y esta va a ser más rápida, ¿de acuerdo? Esta demo va a consistir básicamente en lo que hemos comentado de la una autenticata de cross-site scripting, ¿de acuerdo? Que es, básicamente, que nosotros, por ejemplo, cambiando como atacantes conectados a la red local y cambiando nuestro hostname, somos capaces de inyectar un código malicioso en la página de configuración del router. ¿Cómo? Normalmente los routers crean una tabla de HCP en la que cargan todos los dispositivos que han sido conectados y han pedido información al de HCP para poder usar la IP, el DNS, etc. Y los acumulan en una tabla en la página web, pero también acumulan el hostname. Entonces, nosotros, como atacantes, somos capaces de meter un hostname malicioso. En este caso, veis que es un alert. Está aquí ya. Me voy a reconectar porque algunas veces no pilla bien el de HCP. Y, entonces, vemos aquí que si abro la consola, una vez que cargue la máquina virtual, veis que el hostname es un poquito curioso, la verdad. Voy a pedir al DHClient que me refresque. Y, bueno, esto es lo que haría un atacante. ¿Pero qué haría una víctima? Pues una víctima se iría conectando a la página de configuración del router, que normalmente suele ser la 192.168.1.1. Tenemos aquí, a ver si carga. Entonces, como víctimas, nosotros inocentemente vamos a entrar en la página de configuración de nuestro router y vamos a ir a la tabla desde HCP. Y, si todo ha salido bien, efectivamente veis que sale la ventana con el script que yo tenía en el hostname. ¿De acuerdo? Esta es una manera de hacer un ataque. Ahora mi compañero Iván, recogiendo el tema del XSS, os va a mostrar una memoria diferente. Bueno, la siguiente demo es un escenario muy simple, pero es bastante interesante. se basa en un ataque de cross-site scripting, que es lo que nos va... lo que le va a permitir al... lo que le va a permitir al atacante es obtener una sel inversa a la máquina de la víctima. Para ello, bueno, tenemos este enlace que ahora os explicaré. El escenario, básicamente, es un router al que está conectado el equipo atacante, que es una máquina Kali, con un servidor Apache que tiene un exploit, exactamente para Windows, para Internet Explorer. Y luego, por otro lado, está la víctima, que es Windows 7 con Internet Explorer, exactamente. Vale, lo que hará el atacante es enviarle un link malicioso, que es este que tenemos aquí, a la víctima. Si nos fijamos, lo que va a hacer este link es... Tenemos aquí... es un ataque similar a los que hemos hecho anteriormente. Vemos que están las credenciales por defecto aquí. Tenemos la IP por defecto del router. Luego, accedemos a uno de los recursos donde podemos realizar cambios en la configuración del router. Y vamos a meter una inyección en dos parámetros. ¿Por qué en dos parámetros? Estos dos campos tienen una limitación de caracteres. Entonces, hemos necesitado repartirlo en ambos. La página, una vez que cargue, va a comenzar cargando primero el segundo parámetro. Este que tenemos aquí, que se llama HostName. Si nos fijamos, pues bueno, simplemente lo que cargará la página es que abrirá JavaScript, hará un Windows Location Assign para relanzarnos a la máquina del atacante. Y luego tiene el signo de un comentario, para que se comente exactamente todo lo que tenga la página, hasta que lleguemos al segundo campo de la inyección, que sería este de aquí. Aquí simplemente, pues continuaría la inyección. Vemos que nos mandaría a la IP del atacante, que es la 192.168.1.35. Y justo a la raíz, al recurso 1, que este es donde está el exploit. Le hemos llamado 1 justamente por la limitación de caracteres. Sobre el exploit, comentaros muy rápido, tiene que ver con esta vulnerabilidad de aquí. Afecta principalmente a versiones de Internet Explorer a la 6, la 8 y la 10. Y bueno, hace que al final se ejecute, lo que vamos a conseguir es que se ejecute en el lado del cliente y obtengamos la sel inversa. Para ello, por cuestiones de recursos, la demo la voy a hacer en este otro ordenador. Así que voy a cambiar el HDMI y ahora continuamos. Vale, me oís, ¿verdad? Vale. Lo que tenemos por un lado, esta sería la máquina del atacante. Vemos que simplemente tiene un netcat abierto apuntando a un puerto. Hasta la escucha. Vale. Y por otro lado, tenemos el mail que se ha mandado a la víctima, que es este de aquí, donde tenemos un pequeño campo, que es un email de oferta de trabajo. Tenemos un campo donde dice, oye, pulsa aquí para ver más detalles. Este es el link que hemos visto anteriormente. Cuando pulsemos, nos redirigirá al router y el router, a su vez, con la vulnerabilidad de Crosset Scripting, nos redirigirá a la máquina del atacante. Si hacemos clic, vemos que carga. Si os fijáis, está de aquí, que esto corresponde al exploit. Y cuando volvamos, regresemos a la máquina del atacante. Vamos a ver si carga. Parece que tarda un poco. A ver, vamos a probar otra vez. Vale, a ver. No, no está funcionando. Los problemas del directo. A ver, es que a veces falla un poco. No, no la ha pillado. Vamos a hacer un intro. Vale, círalo. Este es un poco el problema de usar exploits y client-side, que pueden dar problemas de este tipo, que a veces no funcionan. Porque estamos tirando un exploit que no es realmente nuestro, es un exploit para Internet Explorer. Podremos estar utilizando otro para Google Chrome perfectamente, pero estamos utilizando uno para Internet Explorer. Y nuestra vulnerabilidad la está cogiendo, o sea, la redirección la hace bien, pero hay veces que el exploit client-side no quiere funcionar y no quiere popear aquí lo que sería la reverse shell. Pero bueno, terminará funcionando. Vale, mira, por fin. Parece que ha saltado. Le ha costado un poquito, vale. Bueno, entonces, con esto conseguiríamos el shell inverso, vale. Y bueno, pues tendríamos total acceso a la máquina víctima. Por ejemplo, podríamos mirar, hundir, navegar a través de los diferentes directorios, ver qué usuario tenemos, etc. Bueno, doy paso a mi compañero. Bueno, pues volvemos al ordenador anterior. Espero que no haya problema. A ver. Perfecto. Vale, pues yo os voy a hacer, perdón por los programas del directo, ya sabéis cómo van estas cosas, es el problema de hacer demos en directo, pero es lo divertido. Yo os voy a hacer una demo que explota una vulnerabilidad del servicio de Samba, de un router que tenéis aquí, un router Vodafone, un Observa Telecom VH4032N. Vale. Entonces, como es de Samba, vamos a utilizar el cliente integrado en Cali, el SMB Client. Y lo primero que vamos a hacer es listar los servicios que nos pone a su disposición este router, vale. Como veis, pues hay un servicio llamado Storage que sirve para intercambiar archivos por USB. Sin embargo, como veis, está completamente habilitado, vale. Entonces, nos vamos a conectar a la IP del router y a este mismo recurso. Estamos conectados sin necesidad de ningún tipo de autenticación, como habéis podido observar. Si hacemos un LS, no hay nada. Pero debido a un fallo de configuración del servidor de SMB, podemos crear enlaces simbólicos a cualquier parte del sistema de ficheros, como vais a ver ahora mismo. Simlink, barra, y pues vamos a llamar al enlace simbólico barra. Si hacemos un LS, aquí tenemos la barra. Y si nos conectamos a la barra, pues tenemos el router a nuestros pies. Podemos hacer por lo que queramos, bajarnos el LTC password o bajarnos cualquier fichero de configuración del router. O por ejemplo este que es para configurar el Diamond de FTP. Vamos a ver un poco lo que nos acabamos de descargar. Y como veis, pues el password y además estos hashes se craquean en un momento, o sea que es muy fácil. Pero no necesitamos contraseña para realizar cambios. Como os digo, aquí tenéis el fichero de configuración. Viene un montón de parámetros que podríamos cambiar. Entonces, no tendremos tiempo de hacerlo ahora mismo, pero podremos cambiar cualquier parámetro. Nos volvemos aquí. Y utilizando el comando integrado put, pues podemos resubirlo. Y como veis, se lo come con patatas y cambiamos el comportamiento del router. Como somos un poco vagos, pues hemos hecho una herramienta de botón gordo que se llama SMB exploit. Pero os voy a enseñar ahora mismo. Que lo que hace básicamente es descargarse todo el sistema de fichero, pues sin ningún tipo de interacción. Ya veis que está ahí empezando a descargarse todo. Empezará a aparecer aquí. No lo vamos a dejar porque tardaría un rato, pero bueno, ya empiezan aquí, veis, a descargarse cosillas. Lo voy a parar. Bueno, este tipo de ataques hay que tener mucho cuidado porque no solo se pueden hacer localmente, sino que también remotamente. Aquí tenéis unos doors para vuestro placer, por así decirlo, en Sodán, que podéis encontrar miles de routers vulnerables a esta vulnerabilidad. Y evidentemente no voy a hacer la demo en remoto porque sería un delito. Así que os dejo una video demo muy pequeñita haciendo exactamente lo mismo con un router remoto. No os la voy a poner entera, como veis es lo mismo, pero simplemente conectado a un router remoto. Hacemos ahí el enlace simbólico y ya está. Funciona perfectamente. Bueno, vamos a seguir con la ponencia. Y bueno, vamos a hablaros un poco del tema de shields. Estamos aquí con Incibe y no queríamos solo centrarnos en los ataques. Queríamos enseñaros un poco a cómo mitigarlos, ¿vale? Pero bueno, hemos de decir que tenéis el tema un poco complicado como usuarios finales. Empezáis con un escudo roto. Tenéis muy pocas opciones de configuración. La mayor parte de ataques no pueden ser mitigados. Y además las mitigaciones que vamos a exponer solo funcionan para modelos específicos. Porque cada router es un mundo. Entonces, determinadas mitigaciones que propongamos pueden funcionar en un router, pero en otro lo mismo no. Además, hemos de decir también que no es tan fácil como comprarse un modelo nuevo de router. Uno de estos de 100 o 200 euros. Porque estos routers, por temas de marketing, implementan un montón de servicios. Y lo único que consiguen, lejos de agregar funcionalidad al usuario, es aumentar la superficie de exposición. Por lo que podéis tener algunos problemas de vulnerabilidades. Aunque bueno, por lo menos, seguro que parchean ante las vulnerabilidades. Y también, hemos de decir que ningún antivirus los va a proteger de esto. Decimos esto porque algunas empresas de antivirus, aprovechando un poco cuando sacamos las vulnerabilidades, hicieron un post en su blog oficial, haciéndose eco de estos temas. Pero abajo ponía un chascarrillo en plan, compra nuestro producto de seguridad que te va a proteger de estos ataques. Pues ya os decimos que no, que no va a proteger nada. Y bueno, os vamos a dar algunos, como diría Navi, algunos consejillos. Como usuarios os preguntaréis, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues en primer lugar, debemos identificar nuestro modelo de router. ¿Vale? También debemos conocer las credenciales del mismo. Y intentar saber cuál es la interfaz de máximos privilegios, la más avanzada, la que nos permita realizar el mayor número de cambios. Porque como veis aquí, estas son dos screens de un mismo router. La izquierda es la que quiere que Vodafone que utilicemos, que no nos permite cambiar nada y para la que nos va a dar credenciales. Y la de la derecha es la que está escondida, pero la que nos permite hacer los cambios de verdad. Entonces, tenéis que googlear por estas contraseñas a veces. También podéis utilizar la pegatina de los routers. Os viene aquí el modelo, os viene la marca y os vienen las contraseñas para la administración. Pero como ya os he dicho, son para una interfaz de administración súper capada. Y aquí, bueno, pues esto sería un router de telefónica. Lo mismo, Observa Telecom. Y el modelo. No nos vienen las contraseñas, pero las podemos googlear simplemente. Recomendaciones generales. Solo os logueéis a la web de configuración del router cuando sea necesario. ¿Por qué digo esto? Porque si os mantenéis logueados, podéis hacer clic o caer en algún tipo de trampa. Y ese link, haceros algún tipo de crosshair workers forgery o meteros algún crosshair de scripting, etc. Como el que habéis visto en las demos. Entonces, siempre que terminéis de hacer cambios, hacer un logout del router. Si es posible, porque la mayor parte de routers no implementan este botón de logout. Por lo que tenéis que borrar la caché del navegador. También, cosas de sentido común como cambiar la contraseña de administrador del router. Es muy importante también, como os he dicho, dado que el ataque de DNS hijacking es el más común, por así decirlo. Que chequeéis los servidores DNS que tenéis. Es muy fácil. Lo puede hacer todo el mundo. Simplemente os tenéis que meter a la web del router. Buscar por la carpetita de DNS. Y comprobar que esté en automático. O que si está en local, esté apuntando a las DNS que confiéis o las de vuestro ISP. En este caso, estas son las DNS de Telefónica. Aquí lo veis en Autorouter. Y esto deberíais hacer lo propio en vuestro sistema operativo. Esto es en un Linux. Como veis, abrimos el Resolve.com. También, hacerlo en un Windows. Lo único que tenéis que hacer es meteros al panel de control, red. Y revisar estos servidores. Bueno, hemos de decir que no os debéis de fiar, yo creo que ha quedado bastante claro, de los links acortados. De Buildee y todo este tipo de cosas que tanto se utilizan en las redes sociales. Porque puede venir con un regalito, como os podéis observar. Y además, tener mucho cuidado también cuando naveguéis por la web de configuración del router. Porque podéis encontrar esto. Bueno, esto no lo vais a encontrar. O vais a encontrar un ataque como el anterior, un CleanSide. También el tema de las múltiples cuentas de usuarios. Es muy importante que borréis cualquier tipo de cuenta. Que no sea la... O sea, simplemente dejar una, la de administrador, con máximos privilegios. Lo que pasa que esto es muy difícil porque nos van a poner todo tipo de trabas para borrar estas cuentas. Pero bueno, intentad también, si no os dejan borrarlas, cambiarle las contraseñas al menos. Aunque esto, como os digo, también nos va a dar algunos problemas, ¿vale? Hay veces que esto no se puede mitigar por parte del usuario. Aquí veis en un modelo de router, uno observa, pues que nos aparecen dos usuarios los que cambiaron las contraseñas. Pero luego aquí tenemos un usuario ADSL, que es un backdoor que nos ha puesto la operadora o quien sea. Entonces, en un router de Vodafone, aquí simplemente nos deja cambiar la cuenta de un usuario, el usuario Vodafone. Y luego tenemos cuatro aquí debajo. Y este es en otro router de Movistar, en un RTA01N, en un observa. Y está muy bien, la verdad, este sería el modelo a seguir. Vienen aquí, podéis cambiar los privilegios, digamos, al vuelo y demás. Os sale un listado de las credenciales. Lo que pasa que, o sea, estaría muy bien si no tuviera un backdoor como este, escondido en el fichero XML. Y además, no lo intentéis borrar porque se va a generar automáticamente siempre. Y bueno, os voy a enseñar una video demo para mitigar este tipo de ataques. Vamos a mitigar el ataque que os enseñé anteriormente de escalación de privilegios y algunos de estos de múltiples cuentas de usuario. Así que nos conectamos al servidor FTP, esta vez con las credenciales del usuario administrador. Y lo que vamos a hacer es descargarnos el ETC Password. Voy un poco rápido porque es sencillo. Nos hemos bajado el ETC Password, ¿vale? Y lo hemos abierto. Como veis, hay dos cuentas de usuario, el backdoor que os acabo de comentar y el user que es el que hemos utilizado para hacer la escala de privilegios. Entonces, en este caso, es muy fácil la mitigación. Lo que vamos a hacer es modificar este fichero de contraseñas. Borramos estas dos líneas y, además, nos cambiamos la consola Binkly, que no nos ofrece ninguna funcionalidad, por una SH, para que tengamos más control sobre lo que es el router. Y lo único que vamos a hacer ahora es hacer un put y sobreescribir el ETC Password antiguo con nuestros nuevos valores. Voy rapidito y ya lo habríamos subido. Y ahora lo que vamos a probar es que estos usuarios no se pueden loggear. Como veis, el usuario user ya no tiene manera de conectarse, no podría hacer la escalación de privilegios. Lo mismo que el usuario ADSL, no podría tampoco conectarse. Y si lo probamos en la página web, pues exactamente lo mismo. También hablaros de servicios. Intentad deshabilitar cualquier servicio que no utilicéis, que no sea crítico para el funcionamiento del router, si os dejan. Porque la mayoría de veces no os van a dejar. En esto se incluye FTP, Samba y Twonky, que son de compartición de archivos, porque ya habéis visto las cosas que podemos hacer con ellos. UPnP, principalmente, porque es uno de los servicios, si no, más críticos, más vulnerables. Y si estáis en un riesgo local extremo, pues deshabilitar el de HCP, aunque no... Tiene que ser un riesgo muy alto. Lo que pasa es que a veces, aunque nos permitan, digamos, deshabilitar estos servicios, no va a funcionar. Porque estos servicios van a seguir corriendo en el background de fondo, sin decirnos nada. Entonces, por ejemplo, UPnP lo deshabilitamos y a veces va a seguir respondiendo a peticiones, etc. Es decir, que va a seguir siendo vulnerable. Y bueno, aquí rápidamente os pongo algunos ejemplitos. Este sería para el servidor FTP. Como veis, está muy bien porque nos permite modificar varias cosas, hacerlo land only, etc. Esto sería para deshabilitar Twonky en la interfaz escondida del router Vodafone. Y esto, pues para deshabilitar UPnP. Pero como ya os digo, no os fieis porque puede seguir siendo vulnerable en el background. Voy a continuar yo aquí con más mitigaciones que pueden realizar los usuarios finales. Hablando un poco del firmware, siempre que el fabricante ponga a nuestra disposición firmware actualizado, pues podríamos intentar actualizarlos. ¿Cómo? Pues hay dos maneras. La primera es muy sencilla. Simplemente restaurando a fábrica el router con un pequeño botoncito que hay muy fino en el que podemos meter un clip o algo pulsándolo. Se restauraría y automáticamente activaría un servicio que lo que hace es acceder a los servidores de la operadora y coger el firmware más actualizado y cargarlo, ¿de acuerdo? Si esto no es posible, siempre en la web de configuración del router suele haber una parte que nos permite examinar un firmware que nosotros hemos descargado por internet y cargarlo. ¿Dónde encontrarlo? Pues bueno, en los foros de la operadora siempre podemos solicitarlo y nos lo proporcionarían. Pero cuidadito con descargarse cualquier firmware por ahí porque podría venir malicioso y nos daría un buen problema. Una pregunta que muchas personas nos han hecho en otras ponencias sobre los firmware open source. Si somos usuarios avanzados y nuestro router es compatible, siempre podemos optar por actualizar a estos firmware open source. Pero hay que tener cuidado porque estos no son ninguna panacea ya que tienen un historial de vulnerabilidades como CSRF, XSS o UPnP que evidentemente se corrigen más rápidamente pero dan problemas. Por ejemplo, SENS también tuvo problemas de remote coding execution y por ejemplo de DWRT tuvo problemas de DNS rebinding. Pero recuerdo que se parchean más rápidamente normalmente que la de los fabricantes. Bueno, hablando de los fabricantes, lo primero de… Bueno, va a pasar supongo. Lo más importante de los fabricantes es que escuchen a lo que los investigadores de seguridad tienen que decirles. Eso para empezar. Y después dando esas recomendaciones para empezar el tema de los múltiples servicios que un usuario final no va a utilizar. Si no lo va a utilizar simplemente no activarlos por defecto. Tema de puertos abiertos hacia afuera. Los mínimos posibles, ya que cuanto más abramos, más fácil es para el atacante acceder desde internet a nuestro router y exploitearlo. Aunque claro, si tenemos que esperar a que los fabricantes arreglen con estos problemas, mejor espera sentado, sinceramente. Bueno, hablando un poquito de las múltiples cuentas. Con una de administración está de sobra, no necesitamos ninguna más. Y si se genera aleatoriamente su contraseña, de la misma manera que se hacen con la contraseña del wifi, sería estupendo. Evidentemente este algoritmo de generación de clave tendría que ser bastante fuerte. Ya que si, por ejemplo, el algoritmo lo único que hace es coger la MAC de nuestro dispositivo para generar la clave de administración, pues un atacante con ingeniería inversa podría sacar dicho algoritmo y generar automáticamente dichas claves. Pero en cambio, si este algoritmo utiliza elementos que el atacante no podría conocer, como por ejemplo el número de serie del router o su fecha de fabricación, pues entonces sería muchísimo más seguro. Intentar diseñar una alternativa más segura de UPnP, porque hemos visto que la actual es un poco un desastre en términos de seguridad. Y por supuesto, siempre cambiar protocolos inseguros, como HTTP por HTTPS y FTP por FTPS. En resumen, póngase selen en tu vida, porque yo creo que es bastante importante para ir por internet. Hablando de la fortificación de los dispositivos. Cross-site scripting. Podemos intentar aplicar Content Security Policy para indicar al navegador de la víctima que no cargue las scripts maliciosas inadecuadas. Y por supuesto, filtrar todo lo que entre en el router. Y digo todo, porque como hemos visto antes con el hostname, ahí también se puede poner un script malicioso. Vamos, en resumen. Lo que se dice siempre es la seguridad. Que cualquier cosa que entre es maliciosa hasta que se pruebe lo contrario. Hablando del CSRF, pues bueno, siempre está bien aplicar tokens. Que básicamente son has que se generan aleatoriamente y se aplican a una transacción y mueren una vez que esa transacción ha acabado. Vemos aquí un código PHP y paso por paso en un código Java como primero se genera el hash. Luego se asigna la transacción. Se comprueba tanto client-site como server-site. Y una vez ha finalizado la transacción, tenemos que invalidar ese token para que el atacante por heurística no sea capaz de deducir esa URL y mandándonos para que caigamos en cliquearla y en el CSRF. Sobre el Bypass Authenticating Information Disclosure. Bueno, pues para empezar, evitar que un usuario que no esté correctamente logueado a la página web del router pueda acceder a recursos críticos. Y por último, hablando del tema de la configuración de los servicios, aquí hemos puesto un ejemplo sobre cómo correctamente configurar un servidor SMB para poder evitar esa vulnerabilidad tan crítica que hemos visto. Aquí hemos puesto unas recomendaciones de parámetros para el fichero SMB.conf. Y entre estos parámetros podemos destacar que los que hemos recomendado más importantes son el Guess Ok. Si lo ponemos a no, evitaremos que cualquier usuario que no esté correctamente logueado pueda entrar en nuestra jaula de SMB. Y hablando de jaula, el otro parámetro bastante interesante, Wild Links, que evita que, como hemos visto antes, un usuario que esté logueado pueda hacer un link apuntando a una zona externa de la jaula y se pueda descargar completamente el sistema de fichero del router. Bueno, ya llegamos al final con las claves del proyecto. Aquí comento rápidamente que hemos desarrollado una serie de herramientas. La última de SMB Explore ya la habéis visto. Pero también hemos hecho otras herramientas que nos ayudan a realizar un autenticates cross-site scripting. También contribuimos con el proyecto RouterPan de Pedro Joaquín e introducimos todas esas vulnerabilidades que hemos descubierto. Bueno, llegamos a una zona un poco pantanosa, hablando de la respuesta de los fabricantes. Enviamos una media de dos a tres emails a cada fabricante y, a día de hoy, esta es básicamente la respuesta que hemos obtenido. La gran mayoría, pues, simplemente no ha respondido. Y la pequeña minoría que ha respondido, pues, simplemente ha dicho, no es mi problema. Es del fabricante y el fabricante ha dicho, es el problema de la operadora. Así que creemos que este meme representa un poquito mejor cómo los fabricantes se comportan cuando reportamos las vulnerabilidades. Así que, bueno, pasó el tiempo y, evidentemente, publicamos en PacketStorm y en Seclist y, a raíz de esto, se hicieron una serie de noticias. Hablando del resultado, bueno, pues, hemos encontrado más de 60 vulnerabilidades pertenecientes a 22 modelos diferentes de Router y de 11 fabricantes. En esta tablita podemos ver los ganadores, por así decirlo, más vulnerables, GanaObserva, seguidos de Comtre, Huawei y Amper. Bueno, hablando del tipo de vulnerabilidades, como siempre en la historia de la seguridad, pues, las de tipo web van ganando. Aunque no nos debemos olvidar de las que están en menor número, ya que, normalmente, son bastante peligrosas y que pueden explotar remotamente. La conclusión. ¿Ha mejorado la seguridad de los routers ojo? Bueno, pues, es evidente que no, ya que hemos encontrado una gran cantidad de vulnerabilidades que son fácilmente explotables y que afectan a millones de usuarios. Así que, por favor, a los fabricantes lo antes posible que parcheen, pongan los firmes a disposición, etcétera. Para aquellos que os hayáis dormido, en dos preguntas. Si tengo un router que me ha proporcionado operadora, estoy seguro, claramente no, porque seguramente sea vulnerable, lo hemos visto. Pero algunos diréis, hey, yo me he comprado un router de última generación que tiene un montón de servicios corriendo por defecto. Eh, ahí te he pillado, porque con muchos servicios corriendo por defecto se aumenta tu superficie de exposición y seguramente esté jodido igualmente. Muchísimas gracias por escucharnos y atendemos vuestras preguntas. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias, muy chula la charla. ¿Qué ruta tenéis en vuestra casa? Bueno, yo en lo personal tengo un contren VG 8050, que es muy vulnerable también, así que no estoy seguro de ninguna de las maneras, la verdad. O sea que, yo si fuera tú, me cogería un router que fuera configurable con algún tipo de store firmware justo, me lo intentaría configurar al máximo, pero como te digo, no vas a estar seguro con nada. ¿Conocéis los routers MikroTik de RouterBoard? Sí, que tienen el sistema operativo RouterOS, también fueron vulnerables a algunas cosillas. O sea que es que no, lo que pasa que como os digo, hay algunos, bueno, como os hemos dicho, hay algunos fabricantes que tienden a sacar muchos más parches de seguridad, entonces es mejor. Porque esa gente por lo menos te contesta y parchean, entonces se preocupan un poco más, pero que también siguen siendo vulnerables a ciertos temas. Pero mejores que los que te dan aquí los ISPs, desde luego. ¿Has dicho que hay una web donde hay un listado de vulnerabilidades y de routers para...? Sí, te la ponemos en un momento, se llama RouterPound, o sea, RouterPound, P-W-N, y tiene no solo nuestra, sino de un montón de gente, haces clic y te lanza el exploit. Nosotros no tenemos muchos exploits ahí, pues por razones de ética, pero bueno, las tenéis colgadas aquí, o las tenéis colgadas en full disclosure, etc. Las podéis comprobar. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, nos podéis contactar, estamos fuera, o tenéis nuestro correo al final de la diapositiva. Así que estaremos encantados de ayudaros. Gracias. 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 Gracias.